Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 12 de abril del 2015, y os voy a contar cómo manejar vectores con FreeCAD y con PyOML. Para ejecutar el ejemplo que os voy a hacer aquí en este videoblog, os vais al proyecto FreeKey en la cuenta que tengo en GitHub, lo clonáis, abrís un terminal y os vais al directorio donde habéis clonado el proyecto FreeKey, y desde ahí lanzáis el FreeCAD. El FreeCAD que por cierto, el que estoy utilizando aquí, es la versión 0.15 que justo la acaban de liberar ayer, y eso significa que es la versión que voy a utilizar para hacer la segunda temporada de tutoriales de FreeCAD. Así que en cuanto acabe estos videoblogs que tengo pendientes, empezaremos con los nuevos tutoriales de FreeCAD. Pues bien, aquí ya tenemos el FreeCAD lanzado, creamos un documento nuevo, aquí tengo la consola en Python, y vamos a empezar a trabajar con los vectores. Y es que en la API de FreeCAD hay una, existe una clase vector que nos permite trabajar con los vectores matemáticamente y hacer operaciones con ellos. Para ello importamos la clase, de aquí de FreeCAD vamos a importar la clase vector, y vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a definirnos por ejemplo un vector, el v1, que tenga de componentes 30, 10, 0. Una vez que tenemos creado un vector, podemos acceder a sus propiedades, aquí os sale la lista de todas las propiedades que tiene, por ejemplo vamos a ver la componente X, otra propiedad sería la longitud que tiene el vector. Pero imaginaos ahora que queréis visualizar en 3D ese vector, pues eso es lo que he creado yo en la biblioteca PyOML, entre otras cosas. Así que para trabajar con esta biblioteca, como ya hemos visto, la importamos directamente, from PyOML, import todo, vamos a importarlo todo para que sea más sencillo. Y para visualizar un vector, nos vamos a crear el objeto SV1, que es de tipo S vector, un vector sólido, que es la representación 3D del vector V1. Y así nos aparece un vector que empieza en el origen y va hacia las coordenadas que le hemos indicado en V1. Bueno, vamos a crear otro vector, por ejemplo ahora el vector 2, que este va a ser vector 10, 30, 0. Y lo mismo vamos a visualizarlo. Lo llamamos SV2, va a ser el SVector V2. Aquí nos aparece. Y ahora vamos a hacer operaciones con ellos, por ejemplo, vamos a sumarlos. Vamos a crearnos el vector V3, que es la suma del V1 más el V2, y vamos a visualizar esta suma. Ya lo sabemos hacer. Vamos a llamarlo SV3. Y creamos el vector sólido V3. Aquí está. Vamos a cambiar el color para distinguirlo. Vamos a decirle que el SV3, pues le vamos a poner un color amarillo. Aquí ponemos yellow. Esto, por supuesto, lo podemos hacer también desde las propiedades de aquí. Pero yo ahora lo estoy haciendo desde los scripts. Porque esto nos va a permitir crear luego scripts que automáticamente generen lo que nosotros queramos. Bien, y para ver la famosa regla del paralelogramo, pues vamos a trasladar este vector, el V2. Vamos a trasladarlo y a ponerlo justo aquí. Para ver la regla del paralelogramo. Así cogemos el SV2 y hacemos un translate V1. Y se nos coloca aquí. Y aquí está la regla del paralelogramo. Donde tenemos que la suma de este vector más la suma de este vector es igual al vector amarillo, que es la diagonal de este paralelogramo entero. Vamos a hacer algunas operaciones más. Voy a limpiar la consola. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, operaciones de productos vectoriales entre el vector V1 y el V2. Vamos a llamarlo V4. Y hacemos el V1 producto vectorial V2. Lo hacemos con el método cross. Le ponemos el V2. Y nos va a salir un vector perpendicular a estos dos, centrado en el origen, pero con una norma muy grande, con un módulo muy grande. Así que lo vamos a normalizar para que se nos quede a 1. Y lo vamos a multiplicar a 10 para que tenga una norma de 10 y lo podamos ver bien en 3D. Que no se nos dispare. Bueno, ya lo hemos calculado ahí. Ahora lo visualizamos. Ese vector V4. Vamos a ponerlo, por ejemplo, color azul. Aquí lo tenemos. Y este es un vector que es perpendicular al plano donde están los otros dos. Y va hacia arriba. El producto vectorial, sabéis que no es conmutativo. Así que si lo multiplicamos al revés, nos tiene que salir el mismo vector, pero hacia abajo. Pues vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo V5. Y vamos a hacer ahora V2 vectorial V1. Y lo mismo. Lo normalizamos. Para darle un módulo de 10 y que lo podamos visualizar mejor. Creamos ahora el vector en 3D. Ese vector. V5. Y aquí nos aparece que exactamente igual. Es el mismo vector, pero ahora va en sentido contrario. Porque hemos cambiado el sentido de los operandos de la multiplicación. Y no es conmutativa. Y ya por último vamos a hacer una operación de diferencia. Vamos a restar, hacer la diferencia entre el vector azul y el vector amarillo. Vamos a crearlo directamente el vector V6. Vamos a decirle que es el vector V4, que es el azul, menos el amarillo, que es el V3. Y directamente le vamos a dar a esto un color verde. Hacemos la diferencia. Y aquí nos aparece. Vamos a trasladarlo para verlo mejor. Vamos a hacer V6 translate V3. Y ya nos aparece aquí. Y esta es la diferencia entre el vector azul y el vector amarillo. Fijaos que cómodo es esto de poder representar los vectores porque es muy útil para aprender operaciones. Para comprobar si las operaciones las tenemos hechas. Y para hacer muchos de los ejercicios de vectores y de transformaciones. Esto lo utilizaremos más adelante para hacer sistemas de referencias y para usarlos en la cinemática de nuestros robots. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.